¿Hola? Sé que es importante que te oiga yo Oye, ¿te le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre sueños y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá A mí no Dile que triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías antes a mi mamá y yo nunca me hablo de ti Llora el teléfono y ella no está, el nido de mi amor Se muere en el auricular, llora el teléfono No cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, verdad que vas a estar en el hotel Riviera ¿Te gusta el mar? El teléfono y ella no está, el nido de mi amor, se muere en el auricular, llora el teléfono No cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Oye, escúchame, llora el teléfono por última vez, porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se fue Ella se ha ido No importa Adiós, señor Adiós, nenita Adiós, nenita